¡Hola amigos de TVO! Quiero compartir con ustedes esta noche mágica, una noche llena de electro, por supuesto con una noche con mucha música electrónica, junto a Álvaro y Rivero. Alvarito, una noche mágica donde toda la juventud origenia la está pasando muy bien. Una noche espectacular que nuestros amigos de TVO van a poder ver y disfrutar, DJs departamentales y los máximos referentes nacionales. Así que los invitamos, vengan a disfrutar esta noche junto a nosotros aquí en el Parque Temático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí estamos apostando a la juventud, ¿no? La organización María Digna se ha desprendido de un recurso que tenemos como organización para apoyar a la juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque la juventud ahora, la actual, los bachilleres son el nuevo pensar de este departamento que es Tarija. Y María Digna tiene sus recursos, entonces he dicho, ¿por qué no? ¡Vamos, démosle con todo! Y aquí estamos dándolo con todo, apoyando a los bachilleres con un premio que es de 7.000 bolivianos, segundo lugar 3.000 bolivianos y otras cosas más que hemos preparado para la juventud. Muy bien, muy bien. Una excelente ciudad, Tarija. ¿De qué colegio eres? Contanos un poco de tu motivación de esto, ¿cómo lo vives? Yo estudio, ya estoy en la universidad, estudio diseño gráfico, me dedico a hacer esto, que es lo que me encanta, y pues aquí estamos.